Hola, bienvenido al Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy vamos a reciclar un frasco de cristal que no tenía tapa. Vamos a convertirlo en un precioso objeto de decoración. Así que si quieres verlo, quédate conmigo. Lo primero que voy a hacer es pintar el frasco con pintura a la tiza de color blanco. La pintura a la tiza es una pintura que no necesita imprimación previa, por lo cual se va a adherir perfectamente al cristal. Vamos a pintar todo el frasco con una pequeña esponja para crear un poco de textura. Siempre que hagamos decoupage necesitamos papel de servilleta, papel de arroz u otro tipo de papel. En este caso vamos a utilizar servilletas. Para hacer el corte en la servilleta utilizo un pincel y un poquito de agua porque queda más bonito si el corte no queda uniforme. Es decir, si rompemos la servilleta. Así que con el pincel voy a ir marcando el contorno de la figura para romper la servilleta y así que el corte quede más bonito. Después quitaré las dos capas blancas que vienen detrás de la servilleta. Es decir, la servilleta está compuesta por tres capas. Dos capas blancas y una capa decorada. Quitamos las dos capas blancas y nos quedamos con la capa decorada. De esta forma que os he explicado, voy a recortar algunos de los elementos de la servilleta para decorar el trabajo. Ya sabéis que en todos mis vídeos os dejo el enlace a los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo, además de un código de descuento para que vuestras compras os hagan un poquito más económicas. Ya se ha secado la pintura del frasco y tengo la servilleta recortada. Y ahora vamos a empezar con el decoupage. Para ello voy a utilizar este pegamento que es especial para servilletas. La diferencia de este pegamento con un pegamento para decoupage es que este pegamento es especial para servilletas, como ya he dicho, y viene más líquido que un pegamento normal. Viene más líquido porque así, digamos, que resbala más y de esta forma no rompe la servilleta, no tropieza y no rompe la servilleta. Aplicaremos el pegamento desde el centro del dibujo hacia afuera. Y por supuesto, algo muy importante es el pincel. Necesitamos un pincel ancho y plano. No nos sirve un pincel redondo y un pincel que tenga la punta de pico. Eso no nos sirve. Tiene que ser como el que estáis viendo en la imagen. Como veis, siempre pinceladas desde el centro hacia afuera. Y como os decía, es muy importante tener materiales de buena calidad para trabajar porque es muy frustrante trabajar con materiales malos. En este caso, el pincel es muy importante porque es muy frustrante si estáis empezando que os salgan mal los trabajos y así, pues lógicamente, os desmotiváis. Con pintura, color lavanda y un pincel de estarcir voy a hacer una especie de degradado en la parte de abajo del bote. Con un pincel aplico la pintura y con el pincel de estarcir voy dando pequeños toquecitos para hacer el degradado. De esta forma, voy difuminando la pintura y crea el efecto degradado. Vamos a ir creando ese degradado hacia arriba y con el pincel de estarcir, que es ese pincel redondito voy a ir subiendo la pintura, pero muy poquita pintura y la voy a ir pasando entre los elementos del decoupage. Como veis, son de color también lavanda y combina muy bien con este lavanda que he puesto de fondo. ¿Veis? Lo voy pasando muy poquita pintura la voy pasando entre las figuras de decoupage. Voy dando pequeños toquecitos con el pincel con muy poca pintura. Lógicamente, si vosotros habéis utilizado una servilleta con otros tonos que no son lavanda como la que yo he utilizado tenéis que buscar un tono de pintura que sea el predominante en la servilleta que hayáis utilizado. Si vuestra servilleta es rosa o es azul o es verde pues el tono que predomine es el que tenéis que utilizar para hacer el degradado. Esta es una mezcla de la técnica de degradado y pincel seco y os debe quedar algo así. Muy poquita pintura y muy repartida. Y ahora lo dejaremos secar. Ya se ha secado la pintura color lavanda y ahora vamos a hacer la técnica del pincel seco con pintura metalizada de color plata. Como hicimos antes, vamos a aplicar la técnica del pincel seco. Consiste en aplicar muy poquita pintura en el pincel o sea, mojarlo en la pintura y descargar. Y después dar pequeños toques para dar un pequeño rastro de pintura sobre la pieza muy poquita y muy extendida. De esta forma vamos a dar una sombra de plata. Fijaros, ya se ha secado el toque de plata que bonito ha quedado y para terminar vamos a aplicar una capa de barniz satinado. El barniz es muy importante para proteger nuestro trabajo. Ya se ha secado el barniz fijaros que precioso está quedando y ahora, como no tenemos tapa vamos a decorar la boca del bote. Voy a tapar digamos estas estrías que tiene para la rosca del bote con una cinta de color lavanda y la voy a pegar con silicona caliente. También con silicona caliente voy a pegar estos brillantitos sobre la cinta. Y para terminar esto es opcional ya os digo siempre que la decoración es opcional cada una lo pone a su gusto voy a pegar este lacito con una rosa de color lavanda con silicona caliente. Y aquí tenemos el trabajo terminado. Como siempre espero que te haya gustado y si es así déjame un comentario dale a like y no olvides compartir este trabajo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Recuerda que te dejo el enlace a todos los materiales que utilizo en la cajita de información del vídeo y en el primer comentario. Y nada más ya me despido un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!